Declarar, si usted me permite, le explico por qué. Le damos la palabra para mí. En primer lugar, señor juez, entiendo, no soy abogado, pero entiendo perfectamente que declarar es un derecho que tengo para ejercer mi defensa material, pero estoy en la libertad de hacerlo por mi propia voluntad y no forzado por las circunstancias. Yo voy y me veo forzado por las circunstancias de decirle que no puedo declarar. No puedo declarar porque lo poco que se ha leído de la ampliación de los hechos no menciona nada que se requiera a mi persona. Yo quiero saber tener a la vista esa ampliación de esa acusación y los hechos que el Ministerio Público fundamenta. No puedo pensar que el Ministerio Público sea objetivo, tal vez se lo quiera, pero no puede ser objetivo. Yo creo que aquí uno de los principios más importantes que he tenido siempre en mi cabeza es aquel apurismo de derecho que dice que más vale 100 culpables afuera que un inocente adentro. Y el derecho de defensa es sagrado, es inalienable. Y yo, señor juez, no me puedo, no estoy bajo mi voluntad ahorita para decirle, por mi voluntad no quiero declarar, señor juez. Le digo que forzado por las circunstancias no puedo declarar porque me están obligando a prácticamente declarar sin conocer las cosas. Él conoció condenados. Eso va contra toda lógica. Yo me he resguardado porque crean que entender el proceso penal en Guatemala es algo muy difícil. Para mí entender que usted sea ahora un juez penal y nos traigamos a que actúe de alguna manera como un juez contralor y regresemos otra vez al debate, es algo que creo yo que habría que estudiar en el marco del proceso penal en Guatemala. Y me he resguardado porque en aras del ahorro del tiempo y del ahorro procesal, creo que tanto una primera declaración como una fase intermedia no sirven más que para ayudar al Ministerio de Curio a los colectivos de errores, sus grandes falencias, sus grandes fallas en las circunstancias que oponen. Yo creo que en el verdadero momento donde verdaderamente podemos observar la verdad de los hechos que los diferentes sujetos procesales vamos a aportar es frente a un juez de sentencia. Hasta aquí es donde yo creo verdaderamente que vale la pena defenderse materialmente porque técnicamente están más que bien intentadas las cosas. Entonces, en un juez, yo no puedo declarar. No puedo decirle que por mi voluntad me reservo ese derecho que tengo de declarar en este momento porque lo voy a hacer más adelante.